Buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Estados Unidos en la política de América Latina no tiene una definición como los europeos, muy abierta y ecuánime con la democracia y el desarrollo económico. El caso de Donald Trump es intercifable, primero en relación con otras partes del mundo, la política frente a Corea del Norte, frente a China, la situación frente a Rusia y poco acertada en relación con América Latina. De hecho, la gira del vicepresidente de los Estados Unidos, tanto a Colombia como a Argentina, ha demostrado dos visiones distintas, las de Trump radical, militarista, en la línea del viejo republicanismo de los Estados Unidos y la línea de la diplomacia mucho más flexible de diálogo y negociación. Por eso, la política norteamericana tiene que tener objetivos más claros y particularmente, como ha dicho el vicepresidente de la Argentina, trabajar dentro del criterio de la unión de la Organización de Estados Americanos y en función de los intereses también de América Latina, quitando la vieja concepción del intervencionismo norteamericano, vinculado más a gobiernos dictatoriales o militares y muchas veces olvidándose de los proyectos de reforma y de democracia. De allí que Estados Unidos y Argentina apuestan ahora, y lo dijo el vicepresidente Pence de los Estados Unidos, por la crisis tanto del continente, pero especialmente frente a Venezuela, porque no le conviene ni América Latina de Estados Unidos, un país donde en América Latina se violenten los derechos humanos y la democracia pierde el sentido original, constitucional y aferrada al desarrollo, pero también a la justicia y a la libertad. Veamos la declaración desde Buenos Aires. Los Estados Unidos continuarán aportando todo el poder económico y diplomático estadounidense hasta que la democracia se restaure en Venezuela. Como el presidente lo mencionó hace unos días, Estados Unidos tiene muchas opciones para Venezuela, pero el presidente y yo seguimos confiando en que trabajando con nuestros aliados de América Latina, lograremos una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Estas fueron las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, luego de reunirse con el presidente argentino Mauricio Macri en la quinta presidencial de Olivos, con el objetivo de reforzar el lazo estrecho entre Argentina y Estados Unidos. En dicha reunión se tocaron diversos temas y uno de ellos fue la situación que se vive en Venezuela. Dicha situación se transformó en el principal tema de la conferencia de prensa que brindó el vicepresidente. Pence expresó su apoyo en pro a la libertad del pueblo venezolano y aprovechó el momento para enmendar los destrozos diplomáticos que causó la incontinencia verbal del presidente estadounidense Donald Trump, quien el pasado 11 de agosto no descartó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, recalcándola como un país vecino. Trump recordó que Estados Unidos posee tropas en lugares muy distanciados y Venezuela no está tan lejos. El vicepresidente Pence aseguró que Donald Trump lo envió con un mensaje que debe quedar claro en toda Latinoamérica. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados ante la crisis venezolana. El presidente Trump tiene muchas opciones a disposición para asegurar la democracia en Venezuela. Por su parte, Pence considera que incrementando la presión diplomática en Venezuela se podrá lograr la restauración de la democracia a través de medios pacíficos. Lo que hagamos, lo haremos juntos. Todos vivimos en el mismo vecindario. Fueron palabras textuales de Pence cuando le preguntaron, tanto a él como a Macri, si estas declaraciones de Trump amenazando con la intervención militar no podían quebrar la unidad que se estaba formando tanto en Mercosur como en los 12 firmantes de la declaración de Lima para incrementar la presión en el régimen de Nicolás Maduro. También aprovechó para lamentar el alto número de refugiados venezolanos en Colombia, donde existen aproximadamente un millón y más de 60 mil en Argentina. A su vez, el jefe de Estado, Macri, aseguró que hay una coincidencia sobre cómo abordar diplomáticamente el tema Venezuela, pero aclaró de forma incómoda que la Argentina no apoyará una posible intervención militar. Tenemos que extremar la posición política y económica para que lo antes posible se restablezca una democracia, sintetizó el mandatario argentino Mauricio Macri. Desde Brújula Internacional, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, Víctor Mezzoni. La política de los Estados Unidos también en otras regiones no ha sido tan acertada. Barack Obama fue mucho más inteligente en diálogos y en negociaciones, sobre todo con Irán. Irán es una potencia contra Turquía y Arabia Saudita determinante en el Medio Oriente, pero Irán tiene un potencial petrolero, gasífico y sobre todo un gran desarrollo nuclear. Barack Obama logró llegar a acuerdos negociados, como todo en la política y en la diplomacia que debe negociarse, mientras que el presidente Trump ha reabierto un expediente peligroso para el Medio Oriente, pero para el mundo, porque Irán tiene cercanía con Rusia, con muchos países del tercer mundo, inclusive en el caso de América Latina con Venezuela. Y por supuesto, Irán podría, con la negociación, llegar a levantarse las sanciones, como lo hizo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pero no crear esta complicada situación de Trump, de confrontación, cuando inclusive se habla de nuevas sanciones y seguramente el interés de Irán de tener armas nucleares, creando mayores dificultades y problemas en ese Medio Oriente de por sí conflictivo, después de la guerra de Siria. Cuando aún no se termina de superar el conflicto con Corea del Norte, Estados Unidos corre el riesgo de enfrentar un nuevo desafío por parte de Irán. Ayer amenazó con reactivar su programa nuclear si el presidente Donald Trump impone nuevas sanciones al país. El régimen de Teherán está dispuesto a romper en cuestión de horas el acuerdo nuclear firmado con las grandes potencias y Estados Unidos continúa con su política de sanciones y coerción, advirtió así el presidente Hassan Rouhani. Al mismo tiempo afirmó que además de romper constante y rápidamente sus compromisos en el pacto nuclear, Estados Unidos ha ignorado en los últimos meses otros acuerdos globales y ha demostrado a sus aliados que no es ni un buen socio ni un negociador fiable. El acuerdo nuclear supuso el levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán, a cambio de una limitación y control del programa atómico de Teherán. Washington ha impuesto a Irán en los últimos meses varias tándar de sanciones relacionadas con sus programas armamentísticos, que Teherán considera una violación al plan de acción integral conjunto y medidas restrictivas. Además, criticó la acusación en contra de Irán por violar el espíritu del pacto. En respuesta a las últimas sanciones, el Parlamento iraní aprobó el proyecto de ley que contiene un plan de contramedidas, entre ellas un refuerzo de 500 millones de dólares para el programa defensivo de misiles del país. Desde Brugla Internacional, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, Marianne Pujol. Y en el continente americano se negocia nuevamente lo que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos. Siguiendo el modelo de Mercosur, de la comunidad de Estados americanos, sobre todo de la CAN, la comunidad andina, y también de lo que ha sido la UNASUR y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, el Tratado de Libre Comercio son las grandes economías del norte, México, Canadá y Estados Unidos. Veamos cómo se va a renegociar a pesar de la fuerte oposición que tenía el presidente Donald Trump. Estados Unidos, México y Canadá iniciarán el miércoles la revisión del polémico Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo vital para la economía mexicana que Donald Trump prometió terminar. Según un panel de expertos reunidos el martes en Washington, la reforma del Telecán podría ser lo que México necesita, aunque también existe la opción del fracaso en las negociaciones. El Telecán 2.0 podría ser la última reforma estructural que nosotros necesitamos en México. ¿Por qué digo esto? En México, el Telecán ha hecho más evidente las grandes disparidades e inequidades que han caracterizado el desarrollo de México por siglos. Para México es una gran oportunidad para democratizar el comercio. El Telecán, vigente desde 1994, permitió la libre circulación de bienes y servicios entre el bloque norteamericano. Estados Unidos deplora su balanza comercial con México, que desde la firma del tratado ha creado un déficit de 64 mil millones de dólares. Para México, el Telecán se volvió crucial al enviar a territorio estadounidense el 80% de sus exportaciones. La balanza comercial de Estados Unidos con Canadá es más pareja, pero Washington dice que algunos productos canadienses como lácteos, vino y cereales están subsidiados. En los últimos 23 años, el comercio entre los tres socios fue de aproximadamente 290 mil millones en 1993, a más de 1,2 quintillones el año pasado. La renegociación del Telecán es crucial para Donald Trump, que debe enviar una señal política fuerte apremiado por sus promesas electorales. Fallar es una opción. No nos gusta decirlo, no nos gusta pensarlo, pero es verdad. El presidente nos dijo orgullosamente hace solo cuatro meses que había decidido cancelarlo. El gobierno estadounidense ha dicho que quiere una renegociación rápida del Telecán, pero algunos expertos anticipan no menos de dos años de conversaciones. La revisión del Telecán fue impulsada por Estados Unidos. Pero los tres países coinciden en que renegociar un acuerdo de casi un cuarto de siglo, diseñado antes de la era Internet, traerá beneficios para todos. Y vamos a ir al corte, pero antes una información sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio del Norte, donde están Estados Unidos, Canadá y México, y que América Latina lo sigue de cerca por la importancia que tienen los sistemas de integración y en la presencia de Estados Unidos con una relación distinta comercial hacia Canadá y hacia México. Ya regresamos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una zona libre de comercio entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, con un costo reducido para el intercambio de bienes entre los tres países. Este acuerdo fue una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado el 4 de octubre de 1988, para la formalización de la relación comercial entre los dos países. En 1990, el bloque entró en negociaciones para ser reemplazado por un tratado que incluyera a México. El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio. En 1991, inician las negociaciones del Telecam, por lo que el acuerdo comercial entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del Poder Legislativo de cada país que lo suscribió. Al firmarse los tratados, el Telecam se planteó un plazo de 15 años para la eliminación total de las barreras aduaneras entre los tres países. Además, se detalló que debían ser retiradas las restricciones de varios productos, incluyendo vehículos de motor y piezas para estos, computadoras, textiles y agricultura. El tratado también protege los derechos de propiedad intelectual y destacó la eliminación de las restricciones de inversión entre los tres países. Medidas relativas a la protección de los trabajadores y el medio ambiente se añadieron más tarde como resultado de acuerdos complementarios firmados en 1993. A diferencia de la Unión Europea, el Telecam no crea un conjunto de organismos gubernamentales supranacionales o crea un cuerpo de leyes que es superior a la ley nacional. El Telecam es un tratado en virtud del derecho internacional. Bajo las leyes de los Estados Unidos se califica mejor como un acuerdo del Congreso Ejecutivo, lo que refleja un sentido peculiar del término tratado, en el derecho constitucional de los Estados Unidos de que no vaya seguida por el derecho internacional o las leyes de otros estados. Este tratado para el comercio regional en América del Norte benefició a la economía mexicana y ayudó a enfrentar la competencia planteada por Japón y la Unión Europea. Otros argumentan que Canadá y México se convirtieron en colonias de los Estados Unidos, que aumentó la pobreza en México y agravó el desempleo en los Estados Unidos. Hacer el dólar la única moneda en las transacciones comerciales entre los socios del Telecam implicó una serie de resistencia por parte de la sociedad mexicana e incluso ciertos sectores del gobierno donde existía el miedo a la pérdida de la identidad nacional. Nuestro invitado de hoy, Orlando Trujillo, ha sido experto venezolano en materia de turismo, pero vínculo con la Organización Mundial de Turismo. Explíquenos un poco a los venezolanos porque turismo es diplomacia, relaciones internacionales y hay una Organización Mundial de Turismo. ¿Dónde está? En ese de Madrid. En 1980 se crea, se establecen los estatutos y por eso que es el 27 de septiembre de 1980 se establece como el Día Mundial del Turismo. ¿Tiene algún logo especial para este año? ¿Alguna consigna? Bueno, mire, la Organización de Naciones Unidas recretó el año 2017 como el año internacional de turismo sustentable para el desarrollo. ¿Por qué turismo sustentable? Y delegó, delegó a su ente, porque la OMT es un ente adscrito que depende de las Naciones Unidas. La Organización Mundial de Turismo. Sí, 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 señor. Y le delegó esa función a la OMT para que incentivara, para creara conciencia a los organismos gubernamentales y a los que tienen poder de decisión sobre la importancia que tiene el turismo para el desarrollo integral del mundo. Y en este momento, ¿cuál es la importancia de ese turismo sustentable? Un momentico. La OMT tiene previsto, en sus apreciaciones, tiene calculado que se movilizarán alrededor de 1.800.000 turistas este año. De ahí el interés de la... O sea, una séptima parte de la población mundial se va a movilizar. Entonces, ¿cuál es la idea? Sensibilizar, sensibilizar, le repito, no solamente a los que tienen, a los encargados de tomarles... ¿Cómo se puede hacer? Sensibilizar, sensibilizar, le repito, no solamente a los que tienen, a los que tienen, a los que tienen, a los que tienen, a los que tienen. ¿Cuál es la idea? Sensibilizar, 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 sensibilizar.